Ya, ya, el fondo Acapulco Inicia potencia Sobre 4x4, 2 minutos, no, no Un beat Yeah Tiempo Saben que soy reidonito, no me pongan esta boca Hace rato tu rival hasta te dio beso de boca Ni por marisa te voy a dar lo que te toca Ni siquiera te das cuenta del asco que me provoca Dice que mi Yeah Checa, 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 checa Oh, 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 oh Dice que mi contrincante me dio un beso de boca Pero el biche encima hoy se trajo a su mascota Simplemente preve la gente y hasta el morota Este pentejo se siente bien verga porque fuma mocha Yo no fumo hierba, ni siquiera me conoces Es asquerosa ramera Tus botas y las mías tienen una diferencia Con la lluvia las mías se limpian, esas se agujeran Eso es laboratorio Mira como ahorita esa época es otoño Pero creme que ahorita ya la ves Que no rompa ese pentejo Necesito un científico, es una rata de laboratorio Ahí terminaba tu tiempo Escupa, ve un poco más No sé por qué te preocupas Su nivel es muy pequeño Todavía se ve con lupa Hasta la lengua de sus tenis aún me la chumas Ay, 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 ay Sabían que se rellenaría Porque soy un rap que no va a leer la Biblia Le dijeron él que no diga groserías Que el idiota todavía tiene permiso de decirla No te sientas importante, no por cuello de tortuga Vas a rapear elegante Para mí tú eres emigrante Tu morra en vez de tampa Está y tanga de elefante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!